Charon, empoderarse hoy en día es muy importante, estar preparado, ya no se trata de soy muy buena haciendo esto y nada más. ¿Qué ha cambiado en esta vida que ahora es tan valioso hacer esto? Mira, sin duda alguna hoy en día las circunstancias, la dificultad, los tiempos desafiantes nos exigen cada vez que estemos más preparados. No solamente en un nivel productivo, sino en un nivel emocional. Hay tantos retos que la vida nos está poniendo, también acabamos de salir de una pandemia, tenemos dificultades del siglo XXI, cada vez los jóvenes, los adolescentes, los hijos son más retadores, que nosotros nos tenemos que preparar, necesitamos entendernos, saber quiénes somos para poder ofrecer una mejor actitud, tener mejores relaciones y sin duda alguna emprender en algún proyecto. Antes eran muy fácil las emociones y manejarlas, bueno, no es que sea fácil, pero era, tenías tiempo, te podías sentar, pensar, hoy no hay tiempo, aunque sí lo hay, pero hoy es, ya te llegó otro mensaje, ya te cambió, ya te avisaron, está la interconexión, cómo manejar esas emociones en todos nuestros sentidos y en nuestras vidas. Entonces, pues justo acabas de dar la respuesta. Número uno, pausa. Necesitamos hacer pausas. Si no hacemos pausas, no entendemos qué es la fuente de información que nos están diciendo nuestras emociones. Porque todas las emociones son positivas. Son negativas, las llamamos negativas, pero más bien porque son incómodas. Pero realmente todas las emociones son positivas. Nos dicen algo. El miedo nos dice que nos cuidemos. Por eso nos pusimos cubrebocas en la pandemia. La ansiedad nos dice que estamos emprendiendo algo nuevo y por eso tenemos ansiedad. Entonces hay que darle un lugar justamente para valorar. Y también las positivas. El agradecimiento, el poder sentir gratitud, sentir alegría. No nos damos la oportunidad de realmente disfrutar momentos tan especiales que nos dan la vida. Dices que todos son positivas, pero cuando hay un sentimiento de tristeza, cuando perdimos un ser, cuando fracasamos y sentimos que algo nos fue mal, cuando sentimos impotencia, cuando nos sentimos débiles porque alguien nos retó, como tú dices, y no supimos qué contestar. ¿Cómo manejar eso? Porque tú dices que son positivas. ¿Cómo darle la vuelta a eso? Entonces, como yo te digo, las emociones pueden ser incómodas. Sentir frustración es incómodo. El habernos equivocado y sentimos frustración, claro que nos molesta. Pero eso nos hace movernos del lugar. Es decir, estoy frustrado, ¿ahora qué puedo hacer? La tristeza, por ejemplo. Cuando perdemos un ser querido, sentimos tristeza y la tristeza ¿qué es? Es la muestra máxima de amor. Quiere decir que amábamos a esta persona. Quiere decir que estamos conectados con lo que estamos viviendo. En ese sentido, alguien que pierde un ser querido y no siente tristeza, decimos hay algo que está mal. Entonces, una persona normal siente tristeza ante un momento triste, frustración ante un momento frustrante. Quiere decir que tenemos algo mental. ¿Y cómo usar eso? Envolverlo algo productivo. Y principalmente estamos hablando de dos áreas importantes que además se tocan en One Power, porque estamos justamente en la graduación de One Power. Una es la vida personal y la de los negocios. ¿Es diferente cómo tenemos que afrontar estos momentos? Nuestro proyecto productivo más importante somos nosotros. Por eso One Power tiene, como tú muy bien lo dijiste, dos áreas. El desarrollo productivo y el desarrollo emocional. Si nosotros no estamos bien emocionalmente, no vamos a poder emprender ningún tipo de proyecto. Nosotros somos nuestro proyecto más importante. Hay una frase de Voltaire que me gusta mucho que dice, el arte de la vida es hacer de la vida una obra de arte. Ante todo, tenemos que hacer cada uno de nosotros, de nuestra vida, una obra de arte. Y empieza entendiendo qué sentimos, qué nos apasiona, qué nos mueve, qué queremos lograr en esta vida. O sea, y hablamos de un poco de One Power. Platícanos, ¿qué hace Sharon? ¿Cómo se maneja esto en One Power? Porque muchos están de creer, bueno, es empoderar a las mujeres, principalmente, por eso es One Power. ¿Sí? ¿Cuál es la diferencia entre One Power, entre Empoderarte, entre todo esto y lo que ustedes hacen? Nosotros llevamos ya la sexta generación graduada, vamos a empezar con la séptima, en donde es un espacio que ofrecemos para las mujeres, de mujeres para mujeres, que se divide en dos áreas principalmente. El desarrollo productivo y el desarrollo emocional. En el desarrollo emocional, que es el módulo que a mí me toca impartir, son ocho sesiones en donde vemos puntos básicos, científicamente probados, digamos con herramientas claves, que no es, ¡ay, a mí se me ocurrió y puede que sea lindo! Es muy emocionante, pero tiene que estar científicamente o con prueba o algo. Una base, que sabemos que son intervenciones que le van a ayudar a la persona para poco a poco ir generando un círculo virtuoso para llevar una vida más saludable. Oye, en ese sentido, dices, la parte emocional, la parte de preparación en eso, pero hay mucha gente que le puede ir muy bien en los negocios de la parte emocional, no están bien, pero le van muy bien. Y de repente, si no, los que le digan bien, quiere decir que están bien emocionalmente y nada más, ¿cómo se lo explicas a una persona y cómo lo manejas para que vaya combinado o una impulse a la otra? Bueno, se van, digamos, motivando una a la otra. Claramente, si uno le va bien, casi, casi que es primero el huevo o la gallina, ¿no? Pero no, sin duda alguna, una persona, nos han enseñado que si uno tiene éxito es feliz. Y justamente la fórmula es completamente al revés. Si uno es feliz, es mucho más probable que logres el éxito, no solamente en las relaciones, no solamente en los negocios, en diferentes espacios en general en la vida. Oye, para terminar, porque sabemos que tenemos grabación, etcétera, etcétera, muy rápido. Normalmente le preguntamos a los alumnos qué experiencia les ha dejado, su mejor recuerdo, qué les enseño, bueno, llevan seis generaciones en todo esto. Tu mejor experiencia, tu mejor, ¿qué es lo que te ha dejado toda esta parte de Boom Power? A ti, que estás desde otro punto de vista. Mira, para mí, el ser parte del equipo de Boom Power es un regalo enorme. He visto mujeres transformarse. He visto cómo mujeres buscan, buscan dejar huella en este mundo, no solamente económicamente, sino en la comunidad, en diferentes espacios, entre ellas. Cómo quieren realmente dejar un mundo mejor. Entonces, para mí, ver esa transformación, cómo llegan pequeñas semillas y de repente vemos florecer a estas mujeres, ha sido sin duda el regalo más grande. Pues no hay que perderse e inscribirse para la generación 7, para la 8, para la 9 y para todas las nuevas que van a venir y seguramente preparar. Y tenemos una con la hebraica que empezamos el 8 de agosto también, en línea, por si gustan también, es otra nueva modalidad. ¡Magnético! Ya estaremos platicando con Karen y con los demás, platicando de estas nuevas modalidades porque esto es para todas las mujeres. Deberían ser una para hombres también. Sí, estamos pensando. ¡Gracias! Muchas gracias.